Creo que nuestra sociedad ha avanzado mucho en el terreno del género. Ahora los chicos jóvenes se plantean lo del género binario, cosa que era impensable hace 10 años o 20. Pero, desgraciadamente, y la transsexualidad, las familias por fin saben qué hacer cuando tienen un hijo o una hija que intuyen que va a ser trans, que antes era una tragedia, y saben lo que tienen que hacer y los pasos que tienen que dar, etc. Y tenemos una ley. Pero, sin embargo, han aumentado los ataques homófobos en la calle. Y eso es terrible. Eso es terrible porque eso no se... Eso, primeramente, no ilustra la sociedad en la que vivimos. No representa al pueblo español, que es infinitamente más tolerante que nunca, que siempre lo ha sido con este tema. Pero yo creo que es el resultado de que hay unas voces que vienen de la caverna y que, además, gritan mucho y están muy presentes y que, de pronto, esta manifestación homófoba o racista se debe, justamente, a la presencia en nuestras vidas de la ultraderecha. Y que, entonces, encuentran que hay un altavoz para estas cuestiones. Lo cual es tristísimo y me parece que hay que tomar cartas en el asunto. No podemos permitirnos que algo de esto pase.